¿Qué tal? Buenas, buenos días para todas y todos. ¿Cómo va? Javier, un placer enorme recibirte, gracias. Dijiste muy bien el apellido. ¡Uh! ¡Vamos! Vamos, Clarita. Perfecto. Bueno, Javier, hoy es el gran estreno. Llega implosión a todos los cines del país. Me imagino que con la emoción a flor de piel. Sí, sí, sí. Aparte, bueno, es una sorpresa también poder estrenar allá en Mendoza, también en Neuquén, en La Plata, en Córdoba, en Rosario. O sea, no solamente acá en Capital. Yo como soy venido del sur, agradezco que el cine llegue y que salga de la capital de acá y que se pueda ver en otros lugares. Está buenísimo. Así que feliz con eso. Me encanta. Bueno, me gustaría, Javier, que le cuentes un poquito a la audiencia de qué trata esta película. Sabemos que está basada en hechos verídicos que ocurrieron en tu ciudad natal, en la ciudad de Carmen de Patagones, año 2004. Sí, bueno, el punto de partida de la película es lo que se llamó la tragedia escolar, que en el 2004 ocurrió en Patagones, de donde soy oriundo. Bueno, muchos años después, primero intenté hacer un documental, pero finalmente, y por mi lenguaje es la ficción, y construimos una ficción que tiene la particularidad de estar protagonizada de los chicos que estaban en el aula en aquel momento, Rodrigo Torres y Pablo Saldías Closte. Eso es impresionante. Qué fuerte eso. Eso es muy fuerte. Sí, sí, fue un proceso muy largo. Igual fue un proceso de cinco años. Si bien en la película pasan tres días, es un viaje que ellos hacen para intentar reencontrar a aquel compañero que los lastimó cuando tenían 15 años. La película transcurre a la actualidad con ellos dos, con más de 30 años, haciéndose nuevas preguntas sobre ese pasado doloroso que, bueno, con el que conviven, con el que lidian, y bueno, y es un viaje que los expulsa a la ruta un poco con esa intención de reencontrarse con aquel compañero al que no volvieron a ver desde que tenían 15 años. Entonces la película se construye un poco en base a esa ausencia, a esa persona que nunca más vieron, y que se actualiza de diferentes maneras adentro de ellos. Pero termina siendo un viaje interior, un viaje en donde se reencuentran con esa adolescencia que se les interrumpió, que se les postergó, que un poco se va derivando ese viaje en otra búsqueda más íntima, más personal. Bueno, es una road movie que obviamente tiene la tensión que tiene toda búsqueda, pero sin duda que es un viaje hacia adentro y hacia nuevas preguntas sobre un hecho que nos marcó como sociedad, no solamente a Carmen de Patagones, sino a todos. Y bueno, intenta también reflexionar desde un enfoque distinto, no desde el enfoque del testimonio, del documental, sino de un testimonio atravesado por la ficción. Y bueno, con la emocionalidad también y con los cuerpos de los protagonistas. Eso es impresionante, es un detalle, la verdad, único. Debe haber sido un trabajo muy fuerte a nivel emocional, tanto para vos como para los actores, a los protagonistas, mejor dicho. Revivir todo eso. Revivir toda esta escena, toda esta situación. Sí, en realidad la película no va al día del hecho. Eso lo tuvimos claro desde el comienzo. Es ellos en la actualidad y un poco los retazos de esa memoria, porque además Pablo y Rodrigo tienen recuerdos diferentes también sobre lo mismo. Por ahí siempre tendemos a simbiotizar el dolor, los duelos, como si a todos nos pasara lo mismo, por haber pasado por una circunstancia similar. Pero la verdad es que son dos puntos de vista distintos y eso genera un conflicto también que está puesto en juego en la ficción y en la historia. Pero fue un proceso muy, 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 con resistencias, por supuesto, de los tres, pero también muy enriquecedor y muy amoroso. Pablo y Rodrigo, ¿a qué se dedican normalmente? ¿Ellos son actores o fue una propuesta totalmente fuera de serie que vos les hayas venido con esto? Che, ¿quieren salir en una película? De lo que han vivido. Mirá, hoy te puedo decir que son actores y que para mí muy buenos, porque la verdad es que estuvimos cinco años trabajando. O sea, vos pensá que el Conservatorio Nacional de Arte Dramático son cuatro años. Claro, ellos ya hicieron todo el curso. Así que, bueno, la verdad es que la película les dio también herramientas actorales, porque si bien ellos interpretan a sí mismos, hay una construcción del personaje que está al servicio del cuento que queríamos contar. Son situaciones que ellos nunca en la vida hubiesen abordado, ¿no? Pero que la película y la ficción les permitió ese juego, esa posibilidad, esas sensaciones. Y, bueno, hoy la verdad es que a mí me daría muchas ganas de que ellos sigan en esto, porque de verdad creo que tienen mucho talento y son dos personas muy generosas. Y ojalá la película esté a la altura de esa generosidad. Pero, bueno, Rodrigo trabaja como profesor de Humboldt. Ese es su momento actual y Pablo tiene un comercio de productos orgánicos buenísimo. No viven acá en Buenos Aires, así que, bueno, hoy están acá. Han llegado para presentar la película todos juntos, así que los tenemos acá en Capital por un ratito. Buenísimo. Javier, te consulto, ¿qué te motivó a elegir este hecho puntual para representar esta historia? Muy buena pregunta. ¿Qué te movió? Mira, un poco yo soy de allá, soy oriundo de allá, entonces el contacto que yo tuve siempre fue íntimo, siempre fue familiar, fue más doméstico. Piensen que Patagones es una ciudad muy chica. Entonces la conexión fue esa, pero de ahí hacer una película, de hecho creo que eso me jugó también un poco en contra, porque es plantearle idiosincrasia al lugar de donde vos venís, habiendo sido adolescente también allí, o sea, es complejo. Pero cuando empecé, al principio no pude hacerlo, tardé muchos años, me metí en otros proyectos y después fui encontrando como convivía con el tema todo el tiempo y creo que la clave fue haber hablado con Rodrigo en un momento que yo había leído que él quería reencontrarse con este ex compañero y le pregunté por qué y lo primero que me dijo de manera espontánea fue, no sé, le preguntaría si ya está bien y eso a mí, bueno, me conmovió y empezamos con Laura Uberman y con Anaí Berneri a armar el proyecto, a coguionarlo y bueno, la verdad es que así después fui a Pablo y de a poco se fue armando la propuesta. Igual como fueron cinco años, al principio iba con la cámara, filmaba y mucho de ese material no está en la película. La verdad que fue un proceso de verdad lento, con el que me pelé mucho, pero hoy creo que fue el tiempo necesario para hacerlo. Y que hoy ve sus lindos resultados además, porque sabemos que hace poquito fuiste premiado a través de los Bafisi, ¿es así? Sí, sí, ganó un gran premio de la competencia argentina, eso la verdad es que estuvo buenísimo sobre todo porque nos ayuda a comunicar la peli también, además del reconocimiento y también el reconocimiento al trabajo de los chicos, ¿no? También está Julieta Zapiola, Nina Suárez Blefari, que ellas sí son actrices, que salieron de casting. Entonces bueno, fue un reconocimiento a todo el equipo y la verdad que el Bafisi tiene mucha presencia acá, es un festival internacional y eso nos posibilitó quizás hasta estar hablando nosotros, ¿no? Tiene esa cosa el premio de que genera una comunicación más inmediata y eso la verdad que para una película como la nuestra está buenísimo. Y estrena en Mendoza también. Quiero preguntarte, Javier, para que sepa también la audiencia cuándo poder ir a verla, a dónde es que se va a estar proyectando. Mirá, está a partir de hoy en Mendoza, así que en Universidades, ¿sí, sí? Sí, en Universidades, perfecto. Y nada, y ahí también buscando también otras salas, así que bueno, tengo algunos amigues mendocinos que me encantaría que la vean, Andrero Martínez y mucha gente que también me dio una mano para comunicar la película, así que bueno, me encantaría que la vean y que se acerquen al cine. Acá también está todo muy cuidado, con protocolos. La verdad es que las salas están haciendo un trabajo enorme para que la gente pueda estar cómoda en el cine y nos parece importante resaltarlo porque está bueno que la gente se anime a ir en este momento tan particular, cuidándose y que puedan disfrutar de la película. Totalmente. Así que bueno, los espero a todos ahí. Sí, obviamente. Javier, vos venís del lado de la actuación. ¿En qué momento decidiste dejar de estar delante de las cámaras para pasar a estar del otro lado y ponerte a ser el director de grandes producciones? ¿Y por qué también? En realidad, siempre paralelo a la actuación, siempre escribí guiones. Yo empecé escribiendo El tiempo no para, que fue una serie, Tumberos, Historia de un clan. Tumberos súper conocidos. Sí, el guión siempre estuvo muy cerca, además de coquetear ahí con la actuación. Y la verdad es que cuando en Cuba, con mi película anterior, con Mía, ganó el guión, conseguí un dinero para poder filmar a partir de ese premio y nunca más volví a actuar. Como que me enamoré ahí de la dirección y fue como un proceso muy orgánico también. Pero bueno, las herramientas que me dio la actuación son súper valiosas para poder dirigir, para poder expresar desde otro lugar cuando dirigís a actores. Bueno, eso. Pero ya no más. Perfecto. Y actualmente, bueno, celebrando el estreno de Implosión, pero queremos saber también con qué otros proyectos estás trabajando. Bueno, ahora en este momento estamos adaptando con Laura Uberman Tesis sobre una domesticación, que es la segunda novela de Camila Sosa Villada, que es actriz y escritora. Escribió Las Malas, fue su segunda novela, muy reconocida. Y bueno, ahora está la de Edita Planeta, así que estamos trabajando para una película sobre ese libro. Y también estoy adaptando el libro de Gonzalo de María, Cacería, junto a Erika Halvorsen y a Gonzalo, que es para una serie, para una plataforma, para MGM. Es una serie grande, sí, y también la voy a dirigir, y nada, es en los años 40, acá en Argentina, en Buenos Aires, que fue la primera razia homosexual que se hizo con chicos de 19 años, muy dura, es una historia crudísima y súper interesante. Así que bueno, estamos trabajando a full en esos dos proyectos. Y bueno, también como escribo, trabajo a veces también por encargo, digo, más allá de los proyectos que me gusta contar a mí, también trabajo como guionista mucho, así que un poco en eso. Pero es genial que se siga apostando a los artistas. Por supuesto. Puede ser un año duro y complicado que sigan apostando a las producciones, y eso creo que te felicitamos de todo el equipo. Y para nosotros también nos gusta darle ese empuje, esa difusión que merece, porque sabemos que no solo en la provincia de Mendoza, sino que en todo el país tenemos a grandes hacedores culturales, directores, actores, detrás de estas producciones tan bonitas. Así que es por eso que queríamos tenerte aquí con nosotros hoy, Javier, y agradecerte por este espacio y por este tiempo que nos brindaste. Por favor, al contrario, gracias a ustedes. Hay mucho talento allá en Mendoza, me tocó ir con Historia Clínica una vez con Underground a hacer un casting muy grande allá en Mendoza y pude conocer a muchos artistas de allá, así que un beso para todos. Y bueno, vayan a ver la peli. Sí, vamos a ir con Clarita a verla, obvio. Todos los que nos están viendo, súper invitados a ver Implosión, se estrena hoy, van a poder verla en el Cine Universidad, así que se meten por allí, sacan sus entradas y no se la pueden perder. Javier, te mandamos un beso enorme. Gracias. Muchas gracias.